Y chicos quería decirles que este canal está por llegar a los 200 sectores para que yo pueda llegar a esta cantidad de suscriptores quiero decirles que se suscriban comenten y den like al video porque la verdad yo estos videos que estoy haciendo quiero que lo apoye con un gran like porque yo hago mucho esfuerzo para que ustedes puedan verlo y bueno solo era para eso así que bueno suscríbanse comenten y den like a estos videos porque la verdad lo hago con mucho esfuerzo así que bueno nos vemos en el próximo video chicos hasta luego.